Así que vamos a refrescarnos para empezar un poquito en un lugar cargado de historia... ...que son los corrales de rota, sólo quedan 20... ...aquí hay veteranos capaces de enjaular al pescado cuando baja la marea... ...en estos corrales históricos que son monumentos naturales... ...que hay que preservar, difundir y promocionar a toda costa... ...vamos a verlo. Los corrales de pesca es un arte, es un arte de pesca... ...está catalogado como arte de pesca, concretamente como una trampa... ...un arte de trampa, y que utiliza las mareas, las cuatro mareas que tenemos al día... ...cada seis horas, dos pleamares y dos bajamares... ...para intentar que los peces que están fuera pasen dentro... ...y cuando comienza a bajar la marea, entonces, pues nosotros los corraleros... ...pues despescamos el corral y obtenemos el fruto... ...que nos ha dejado el mar en cada marea. Norberto, ¿cuántos años aquí? ...aquí, bueno, desde el año 76. ¿Y aquí qué se pesca? Bueno, pescamos muy poquitas cosas... ...pero bueno, alguna hurtita, los argos, las hurtas... Bueno, vamos a intentar ver si encontramos algo, ¿no? ...y a ver si tenemos un poquito de suerte... ...a ver, a ver, a ver... ...a ver, que tú lo veas, que tú lo veas, venga. Venga, ¿qué hacemos con la red? Venga, vamos a lanzarla, Rafa. ¿Cómo ha salido, Rafa? Bien, en su cuenta. ¿Cuál es el objetivo de esta red, de lanzar esta red sobre esta piedra? El pescado que esté debajo, joderlo. ¿Qué artilugios utilizáis? Esto es conocido aquí entre nosotros como francajo... ...en realidad es un tridente, no es otra cosa. ¿Qué hay que hacer para ser corralero? Si yo quisiera, ¿me podría meter? Hombre, a ti a lo mejor te dejaríamos haciendo una excepción. Mira, solamente hay una cuestión que necesitamos para ser corraleros... ...y una cuestión administrativa. Se exige que sean, que estén empadronados en rota, simplemente eso. Pues nada, empadronar en Sanlúcar no vale, ¿no? No, empadronar en Sanlúcar... José Fide, ¿dónde vienes? Mira, vengo de coger camarones, unos poquitos de camarones... ...para las tortillas. ¿Esto es lo que tú sueles venir a coger aquí a los corrales cuando vienes? Sí, yo no soy mariscador, porque no sé. A lo mejor ellos, que son, entienden, ven los pulpos, ven los chocos... ...pero yo más que nada es que vengo a relajarme. Es que esto tenemos nosotros aquí, esto es una maravilla. ¿Qué te parece este entorno natural, que esto se siga manteniendo después de miles de años? Además, que es verdad, además es un mérito que tienen los hombres... ...porque si hay un defecto, de momento lo están arreglando, se vuelcan... ...y debemos de cuidar esto, es verdad, porque esto es un patrimonio... ...yo digo, digo, es nación, un pueblo chiquilla que tenemos todo... ...pero esto ya es punto y aparte, esto es apaga y vámonos. Norberto, Rafa, no hemos tenido suerte hoy... ...pero yo sé que me vais a llevar a un sitio donde vamos a ver pescados... ...y todo el bueno, bueno, ¿qué sí? Lo que tienes es que volver más veces, para que tengamos otra vez más suerte... ...pero de todas maneras nos vamos a ir a comer. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Canaleja, de lo que hay aquí, ¿qué podemos encontrar por esta zona de rota de los corrales? En los corrales, la morena, lo demás es de estos de barco, no es de aquí, claro. Ya hoy tantera que no hemos tenido mucha suerte. Hoy no, hoy habéis ido a mariscar un día chungo, a ver, no habéis encontrado una. Pero aún así, ¿qué nos has puesto aquí, qué nos has preparado? Mira, la morena, el adobo, una salinita para la plancha, unas puntillitas vivas de Sanlúcar... ...las acerías también, de Trasmayo, un boquerón que es blanco y las pijotitas de Sanlúcar. ¿Y cómo se prepara todo esto? Esto, ahora cogemos un poquito de harina, un buen aceite, bien calentito y lo freemos. Vamos al lío, ¿no? Venga, vamos a prepararlo y nos comemos una tapita que ya me está picando a mí también el guzanillo. ¡Hombre, ya está aquí el pescado! David, vaya cocinero bueno que te ha buscado. Bueno, yo creo que es de lo mejorcito que hay en rota. Y vaya producto bueno que tenéis aquí en este restaurante también. Esto sí es verdad, el producto es espectacular, fresco del día. Como diría, nos levantamos tempranito, va a ir a la plaza y trae lo mejorcito que veamos allí. ¡Está morena! ¡Órelo, morena! ¡Salud! Buen sitio, buen sitio para recibir al verano.